Muchísimas gracias, continuamos con información, no sin antes mandarle un especial saludo y agradecerle el comentario a Sandra Macías, nos dice que el reportaje de la marcha de Zacatecas es muy bueno a cargo de Raquel y nos manda saludos, saludos también a ti querida compañera y amiga Sandra Macías. Bueno, vamos a continuar, ahora vamos con Dani Escalante en un clic. Hola, soy Daniel Escalante y esta es una clase más de clasesinternet.com. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde es una cierta dirección de IP? Podrías investigarlo en el registro mundial de direcciones, pero hay una forma todavía más sencilla para lograr. IP Locator es disponible en ipsingerprint.com. Te permite conocer de forma instantánea el lugar de una dirección IP. Cuando se abre la página, mostrará la información de tu dirección, el país, su bandera, la ciudad donde te encuentras, su proveedor de servicios de internet y sus coordenadas geográficas. Además, te muestra la ubicación de la dirección sobre un mapa de Google. Finalmente, puedes buscar la información de otra dirección en el cuadro de búsqueda que se encuentra debajo del mapa, ipsingerprint.com. Esta fue una clase más de clasesinternet.com. Aprende a aprovechar internet en videos de un minuto o menos. Vamos ahora hasta Puebla, en donde los internos del Cerezo están realizando piñatas, inclusive aprovechando la temporada para obtener un poco de dinero. Internos del Cerezo comienzan con la comercialización de piñatas para poder ayudarse a obtener recursos y que sus familias pasen una feliz Navidad en Atlixco, Puebla. Este año, la producción disminuyó a 2.000 piñatas de 5.000 que venían realizando, debido a la carestía económica. El precio se incrementó un poco debido a que el papel tuvo un incremento como del 30%. La modalidad es que están haciendo piñatas de 7 picos, que es un poquito más grande, luce más, y figura, figura alusiva a las fechas de sembrina. Sin embargo, ellos se esfuerzan por continuar y piden el apoyo de la ciudadanía para comprar piñatas y festejar las fiestas de sembrina. Es de aquí donde ahorita nos autoempleamos entre nosotros y entre todos nos ayudamos para hacer las piñatas. Cada quien tiene sus trabajadores, cada quien tiene sus ayudantes y cada quien tiene su producción. La materia prima está cara, subió casi un 75% el papel. El papel china es lo más caro ahorita. Los familiares de los internos se ven beneficiados con la compra, pues es una forma de conseguir recursos. Mi hijo lleva tres años y medio, y pues sí, pues las vende piñatas y pues son recursos. O sea, les ayuda muchísimo vender, venden cinturones, hacen rosarios, pulseritas, o sea, de todo. También un recurso más para sus niños. Esta actividad también le sirve como terapia para olvidarse del encierro. Sí, uno se desestresa, es muy bueno esto, nos entretiene más, nos pierde el día y se gana algo, ¿no? Ahí tiene usted. Me dicen que en la Colonia Manantial no hay alumbrado público y en la calle Meseros sigue la inseguridad. Gracias por su llamada y el también llamado a las autoridades para que vayan y les coloquen las luminarias y vayan los rondines. Sin duda está usted informado y ya es hora de darle al cuerpo lo que necesita. Gracias por el favor de su atención y nos vemos aquí mañana en Punto de las 7 de la noche. Declaran los 69 consignados por los disturbios del sábado.